Bueno, entonces nos ponemos en modo radio Luego de radio Che, ¿cómo andás? Bien, ¿vos sabés que estaba en el supermercado? ¿Qué pasó? Y se me puso adelante en la espina un tipo de dos metros Lo dejé pasar por alto Teatro del Asunto Segunda temporada Un espacio sin tiempo Sin límites Soy Gustavo Maher Cero forma 100% contenido Bienvenidos a otro episodio de Teatro del Absurdo Segunda temporada con mi amigo El señor Juan Carlos Echave Juan Manuel Echave Comiendo un bizcochito, perdón Mandate, mandate el bizcochín ¿Todo bien? Bien, contento, otra vez ¿Contento? Otra vez contento y otra vez acá Un tipo de dos metros No, mentira, un chiste Un chiste de nuestro amigo Aril Abadi Que ha pasado por aquí Ah, mirá, claro Ahora entiendo Hoy vamos a poner de quién es Porque si no va a parecer que son cosas mías Te molé el crédito, ¿por qué no? Bien ¿Y qué se cuenta, Juancito? Bien Bien, con ganas de contar un poco Porque venís con información No Vos últimamente te tomaste la costumbre de venir con una libretita Con un No, con una punte Con una cosa como para empezar a tener una guía conductiva de lo que vamos a tocar hoy Que es Bien Bueno, ustedes todos habrán visto o el que no la vio la conoce la película Matrix Uh, sí, sí Y desde ese entonces se empezó a barajar la idea y se empezó a ver la cuestión de que somos parte de una matriz Una Matrix, una mente gigante que gobierna todo Hoy justo estaba hablando con Marquitos ese tema Y que, nada, él me preguntaba, me dice Pero entonces, ¿qué onda? ¿La película está basada en algo real? Yo no, a ver Siempre que te encontrás con algo, una película, un documental, algo que habla de todos Temas conspiranoicos Están las dobles formas de pensar Podés pensar en que es una mojada de oreja O sea, se están burlando de vos O que te están, de alguna manera, diciendo Mirá, che, esto pasa, esto es así O sea, es como que te están informando de alguna manera Después, es fácil saber las intenciones Es simplemente investigar a la gente que lo hace Claro Y ya se te cae de maduro que lo que están haciendo A mí, yo lo que le decía, como conclusión, es cortísimo Digo, la charla fue muy larga Pero yo lo que le decía es Me parece que están Elevan la vara de la ridiculez Para que parezca ridículo de lo que se habla Como vos hablás del tema de lo que está planteando Matrix Más allá de, digamos, de la película de ciencia ficción Plantean una teoría que mucha gente la barajaba Ya de antes de, mucho antes de la película Y que de pronto Haciendo una película de ciencia ficción Futurista, recontra fantasiosa Que habla del tema Cualquiera de nosotros, boludos Que vamos y decimos No, porque en realidad el mundo es una Matrix Ah, vos ves mucha película Porque establecieron el ridículo de esa manera La vara del absurdo está puesta muy alta Entonces cualquier cosa que vos digas al respecto Bueno, sos un tipo que consume Hollywood Cuando se toca un tema en cine de esa manera Y lo exacerban con efectos Y con mucha cantidad de información visual Lo que hacen es el efecto contrario Que la gente lo vea y después dicen Ah, bueno, pero vos hablás de ese tema Y me dicen, ah, pero, ¿qué viste? Vos viste Matrix No, claro No, mismo el de Truman Show ¿Te acordás de Truman Show? Bueno, ¿vos sabés quién produjo de Truman Show? No Un Rothschild Fue en el propósito Vos ves la película Terminás de ver la película Yo me quedé a propósito Digo, pará, pará A ver, no habría apellidos, quiero Me parece un Rothschild Como productor ejecutivo Es un chato, hermana Es como que Más en la cara me la podés hacer Sí, sí, sí Te lo enrostran de una manera Paren de ser obvios, locos Pará Bueno, pero es parte Es parte de uno de los pilares Que tiene la Matrix Y el que tiene el sistema Vos planteás pilares Sobre donde se apoya La estructura La estructura Sí, el cimiento de todo esto Tiene una estructura Que es súper desarrollada Durante siglos Y milenios Que es toda una estructura Que tiene que ver Ya con Todos los puntos Que son la educación El gobierno El patriotismo La cultura La religión Y el entretenimiento Y obviamente El dinero Todo lo que es La financiación Todo lo que tiene que ver Lógico O sea, de esas patas Se agarra El sistema Para generar el mecanismo Bien Y como con la educación Ya cuando somos chicos Ya tenemos La impronta De que tenemos que ser máquinas Que laburan Que entran en un lugar Se sientan Ven en dirección A un lugar Hay una persona Que es la que da La información Hay un tiempo Para estudiar Y un tiempo Con el cual Suena una campana Y salimos A recrearnos Y otra cosa Quien Claro Y quien Otorga la información Es la autoridad Es la autoridad Que está al frente Una figura Autoritaria No autoritaria Necesariamente Pero es una figura De la autoridad Es una figura En contraposición Está enfrentada Al grupo de gente Que los mira Y es un sistema Prusiano O sea El sistema Prusiano Militar Era así Todos en fila Todos en línea Y alguien en frente En contraposición O sea Viendo de frente A la gente Eso se trae De Prusia Desde hace mucho tiempo Ese sistema acá La fuente de información Si pueden ver La educación prohibida Que es una película Que está muy buena Hecha acá en Argentina Está en Youtube La pueden ver No sé Pero está muy buena Y en ese Aparece Gastón Polso Si Y hay otros más Pero habla de ese Punto De como Nos Nos condicionan Desde la infancia Si, si, si Claro Y nos transforman Desde chiquitos En máquinas Que hacemos cosas Determinadas Y en determinado momento En determinado lugar Nos meten La educación Dentro de una caja Si, si, si Cuando en realidad Lo que más aprendemos Si, es una fábrica De cabezas De pibe Si, totalmente Y nos meten En una caja Sentaditos Tenemos que estar ahí En silencio Escuchar lo que dice La persona Si, si Se corta el horario Nos vamos Vamos al baño Si, toda una estructura Hay toda una estructura Pero sistemática La fila Uno trae No sé, ahora debe ser Mucho más libre No sé cómo es Pero me acuerdo La fila menor a mayor Y todas esas cosas Yo me acuerdo Que era un brazo El brazo de distancia De distancia entre uno y otro Bueno Todas esas Muchos recursos Marciales Casi militares Si, si Recursos marciales Pero en cantidad Si, si, si O sea, todo ese sistema Ya arranca desde ahí Ya nos transforman En maquinitas De producir Totalmente Después eso Llevado al laburo Cuando vos ya Te transformás En un obrero Ya sabés Que la estructura La tenés Que son X cantidad de horas En el colegio Eran 5 Y ahí En el laburo Son 8 Pero bueno Más o menos sabés Que hay un momento De descanso Un momento para comer Te arman El uso del uniforme El uso de un uniforme En todo sentido En el colegio En el laburo El momento para cada cosa Vos no podés ir a comer En cualquier momento Tenés hambre Te la tenés que fumar Y al baño Bueno Pedís permiso Pero también Toda una cosa Ya generada De que tenés que estar Sentado en ese lugar Y durante el tiempo ese Tenés que estar ahí Cuando en realidad La educación Se aprende fuera Lo que más aprendimos Es fuera Yo aprendí mucho más En la calle Jugando en el parque Jugando con mis amigos La interacción Libre Porque la La educación Se basa En datos Académicos Y en Información Memorizable Y en un montón De cosas Que yo creo Que lo que Menos te forma El colegio Es en forma De pensar O sea En estructura De pensamiento De pensamiento crítico Todas esas cosas Y en Formación Por ejemplo Mucho más vital Para la vida Cotidiana A posterior Y en la En la vida Adulta Las cosas básicas No las dan Pero por ejemplo La formación Financiera Exactamente Te iba a decir Cómo manejarnos Financieramente Y por qué No lo hacen ¿Por qué no nos dan Ninguna herramienta De autoconocimiento Porque no nos Comen Imaginate Si por ejemplo Las artes Van siendo cada vez En detrimento La carga horaria Es cada vez menor Claro El tema Todo lo que es artístico No lo comen Pensar O iluminarse No Dan psicología Por ejemplo Dan psicología En el secundario En el secundario Hay clases de psicología Pero te dan conceptos Ahora ¿Qué pasa? Yo tuve Sí Es verdad ¿Te acuerdas que es psicología? No te dan Ninguna herramienta De autoconocimiento No Imaginate vos Si por ejemplo Nos dieran Tenés que andar aprendiendo Las cosas Que escribí un merquero De mierda Claro Pero imaginate Si nos dieran herramientas Como las que ya tocamos En un episodio anterior No, claro Como el eneagrama Por ejemplo Para los chicos Ellos podrían manejar La energía de ellos Jugando Claro Dibujar y descubrir Quienes son ¿Qué son? No lo da Terrible Bueno Yo lo que estoy planteando acá Bueno, la educación es así Bueno, de acá Desde nuestro lugar ¿Cómo podemos hacer? Sabemos cuál es el problema ¿Qué podemos hacer? Bueno Desarrollar Estas cosas que vamos encontrando En la periferia En lugares La gente que se va Presentando Y no quedarnos En el lamento De que mira como son Bueno Claro Hay herramientas Para autoconocerse Bueno Hay herramientas Para expresarse Usemoslas Lógico Sabemos pintar O no No importa Pero usemos La expresión Para pintar Para desarrollar El arte Que tenemos adentro Todo eso Otro de los pilares Es el gobierno Sí Un pilar Un pilar Terrible Fundamental Para que Digan Y hagan Todo Y piensen Por nosotros Esto es Políticamente Incorrecto Pero nosotros Votamos Decidimos Por un gobierno Y el gobierno No decide por nosotros Nos debería defender Ese que es un planteo teórico Porque no estoy de acuerdo El gobierno Nosotros Vos no estás de acuerdo Pará El punto es este Vos elegís a un gobierno No Vos no lo elegís No, no, no En este caso no lo elegiste No, no Pero tampoco A ver Es elegido por el pueblo Supuestamente Vamos a lo que Juan No Ya lo sabemos O sea La democracia Es la forma Más indulgente De dictadura Es una forma Es casi infantil Mirá Hoy justo Le di el ejemplo Este a alguien Ah sí A veces anda Como el otro Sí, hay un auricular Que no Hoy le di el ejemplo Este a alguien Vos vas a Llevas a un nene ¿No? Al nene A su sobrino A tu hijo Lo que sea Lo llevas al cine Le decís Va a ver ¿Qué querés ver? Bananas en pijamas O la cenicienta La cenicienta Dice el nene Ah, qué bueno Bueno, dale Vamos a la cenicienta Y el nene anda Feliz por la vida Pensando que eligió La película Pero las cinco Pornetas que tienen En las otras salas No se las diste a elegir Y esas te las podés ver vos Digo, pero yo Como adulto Le hago creer al pibe Que eligió la película Cuando en realidad No le di todas las opciones Entonces vos estás El gobierno te da Dos opciones Te da la opción El rojo y el azul ¿Cuál querés? Y no, yo el rojo No el azul Eh, po, puto Eh, el rojo Eh, callate Azul de mierda Y están peleándose Y el otro Se lleva el oro ¿Entendés? Por atrás Mientras ustedes Están puteando entre ellos Entre ustedes Pero es así La disidencia programada Sí, sí, sí Es una mentira Que estás votando Cuando te dicen Macri Ocioli Pará Acá me cagaron Claro, bueno, bueno La idea era Era comentar justamente esto Perdón por la referencia Pero la verdad que No, no, la idea era Era justamente comentar esto Claro, claro Nos plantean La mentira Elecciones de cosas Que en realidad no son Por eso Ya están premeditadas Totalmente Totalmente Pero ponele que bueno Bueno, está bien Ponele que sea normal Que uno elige Y todo como tendría que ser Ponele Somos inocentes Y creemos que los elegimos nosotros Pongámosle El tema es que no Porque después Cuando suben Y están en el poder Supuestamente Nos tienen que defender Y cuidar a nosotros Y representar Y representar De alguna manera Y no es lo que ocurre No Entonces bueno Nosotros desde nuestro lugar ¿En qué posición estamos? En la posición De que tenemos que Vivir Dependiendo De la decisión De otros Que tampoco Nos satisfacen demasiado Y estamos siempre En esa cosa De insatisfacción Por lo que otro Decidió Sí, pero Porque ponemos Hay decisiones Que toman Que nosotros No podemos Pero porque ponemos El énfasis Donde no se tiene que poner O sea Le damos una responsabilidad A un tipo Que no tiene por qué tomarla Estamos volcando Nuestra O sea Es una decisión personal Y es una decisión No personal Es una decisión colectiva Pero Bueno Como dijo Gandhi Todo pueblo Tiene el gobernante Que merece Es así Uno si se queja Del gobernante Que tiene ahora Antes O cuando El próximo Si ¿Por qué viene Y Es una cuestión De afinidad Empezá a leer Flaco Empezá a leer ¿No es así de corto? No, no, no Y otro de los puntos Que nos lleva del gobierno Es el tema del patriotismo Que es fuerte Que es muy Mucha gente cae ahí Que cae en el patriotismo En el fanatismo Y hoy hablamos justamente Al defender algo que no existe Algo que no existe Algo que nosotros Como seres Y esto ya nos vamos A una cuestión Un poco más espiritual Pero como seres Nosotros somos No somos Ciudadanos De un lugar En sí No somos dueños De ningún lugar En esta tierra Somos Personas que estamos Un tiempo Y nos vamos Y vienen otros Y vamos Pasando y pasando Y nos meten El cuento Del patriotismo De que tenemos Que estar nosotros Contra loco Y contra este Siempre hay una rivalidad De uno contra otro Brasil, Argentina No, porque lo chileno Cuando es una mentira Nosotros somos Habitantes del universo Somos seres Que estamos De paso Y nos quieren Establecer Un pensamiento Mínimo Dual Dual Y de cosa chiquita Y de que Nosotros contra ellos Y ellos contra nosotros Vos tenés que estar concentrado En que vos sos de River Y el de Boca se la come Exactamente Y estás en esa boludez Dando vueltas Toda tu vida Y no jodés a nadie Bueno, ahora sí Nosotros tomamos conciencia No, no jodés a ellos Bueno, pero si llevamos Al consciente esto Les invito a los A los que están Escuchándonos Llevemos al consciente El tema del patriotismo Que no solamente Lo que tiene que ver Con el territorio Sino con lo que tiene que ver Con ideologías Y valores Nadie está diciendo nada Y esto que hablamos recién Yo soy de River Y vos Oh, pará Hay gente que se ha matado Por distintos clubes Todos los días La guerra ¿Qué onda? ¿A quién? ¿Qué son? Alimenta eso Eh ¿A quién alimenta? ¿A quién alimenta, Juan? Una fuerza muy grande Que hay detrás de todo esto Que ya lo hablaremos En algún momento Bueno Pero es una energía Que generamos nosotros Somos una máquina De generar Una energía negativa Que hay unas Entidades Entidades Sí Hay unas entidades Que se dedican a Alimentarse de eso Dame nombre Entonces Nombre y apellido No, no, no Son gente de otro lado No, no, no importa ¿Cómo se llama el grupo? Sí Y sentir envidias El uno con el otro Sí Entonces al estar ocupados En eso Nosotros generamos miedo Generamos vergüenza Generamos culpa Eh Resentimientos Y esa energía Y esa energía Es muy negativa Muy fuerte Es la que necesitan ellos Para poder Sobrevivir Y perdurar En la eternidad Como lo han hecho Bien Ahora si nosotros Somos conscientes Y los llevamos al consciente Y dejamos de De competir De generar miedo Con otros Y de darnos cuenta Que somos ciudadanos Del universo Que no somos la tierra Empezamos a hablar De amor universal Y ya es hablar De algo muy supremo Que es el amor Que no es el amor romántico Boludo Que aparece en la novela Exactamente Es el amor Y hoy te lo dije Y lo vuelvo a repetir Fue un comentario Que hicimos antes de empezar Los ismos Ningún ismo Tiene amor Cuando hablamos de ismos No hay amor O sea Y cuando hablo de ismos Es patriotismo Sindicalismo Todo lo que ustedes piensen Que es ismo Que tiene un final en ismo En eso no hay amor No existe Y me lo van a No existe el amorismo No hay amorismo Está bien Si no hay amorismo Imagínate No sé A ver Busquemos a ver algo Googleamos amorismo A ver qué pasa Hay amorismo A ver Me nos caga la vida Busquemos algo Busquemos algo Que sea terminado en ismo Que realmente tenga amor Más de un religioso Me va a decir que sí Sí, bueno Pero hay un Mira Google Ya ni siquiera me recomienda Ninguna palabra A ver si me dice Quizás quisiste decir No sé Shop amorismo Aforismo No Pero no amorismo Amorismo parecía ser un Sex shop Gallego Bueno es un invento Es una palabra inventada A ver Amorismo Madrid Nos metemos Bueno Escuchame Otro de los puntos Otro de los puntos Es el tema de la cultura Como con la cultura Nos generan esta cosa De tener que Pensar de una manera Determinada Ver el mundo De una manera determinada Y vivir Venden individuales De papel Amorismo Mirá Ahí está Pero venden individuales O sea No hay nada No hay nada Con una gran profundidad Que vendan Con la palabra amorismo No Se ve que el amorismo No vende No funciona Bueno Volvemos Con otro de los pilares Que te estaba contando Recién El tema de la cultura ¿Vos cómo ves que La cultura Es una influencia En nosotros Por ejemplo En Bueno No Sí En las tradiciones ¿Las tradiciones? Sí 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 ¿Las tradiciones familiares? No Pero tradiciones Incluso De País Las tradiciones A nivel Mirá Desde que arrancás el día Ya no hay cosas Que nos influencian Para que nosotros Vivamos de una manera determinada Claro Condición Por ejemplo Condición pura Con la forma de alimentarnos Sí La cultura De cómo tenemos que comer Sí ¿El comer es una cultura O no? Sí 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 O lo que tenemos que consumir Al salir Ya nosotros tenemos programados No tenemos nada Que sea consciente Salimos a la calle No Tomamos un bondi Tomamos un tren Lo que sea Y es todo programado Vamos con la tarjetita Ping Sí Pero nos levantamos ya automáticamente Y hacemos cosas Que la cultura Que nos metieron Sí Fue llevada De generación a generación Es como más general Es como más general Esa visión Yo por ahí pienso Si me hablas de cultura Pienso en Bueno Las tradiciones Quiero decir Tradiciones familiares Tradiciones De que me hables De cómo se hace un mate De cómo se hace un asado con cuero Digo Sí Ese tipo de cosas Pero Creo que pueden llegar A traer un detrimento En la salud O en la salud mental Incluso Ciertas cosas Que nadie se cuestionó Si están bien o mal Bueno Eso es una posibilidad La cultura del trabajo Sí Y volvemos al tema De la educación La cultura del no trabajo También Y volvemos a la educación Cuando no tenés esa base Sí, sí Es cultura igual O sea Lo que consumís Es algo que no está muy cuestionado Claro ¿Qué lees? Claro ¿Qué lees a la mañana? ¿O qué no lees? Bueno ¿Qué consumís cuando te levantás? ¿Te haces un café con leche? Ni siquiera te cuestionás ¿Qué te está haciendo el café con leche? No ¿Me entendés? No, aparte O ponele No, no, no No hace la lectura esa Vengo Te traigo Te pongo un yankee acá Lo ves comiendo Un chorizo Y huevos revolte Y decís Hijo de puta ¿Cómo podés comer esto? Bacon Y el chabón te mira Sí, sí Es normal Pero chorizo Un chorizo Como si comemos nosotros acá De chancho, boludo Comen eso ¿Entendés? Salchicha parrillera Eso he visto Pero lo que voy es Y el tipo seguramente te mira Comiendo una tostada con manteca Y dices Blah, boludo ¿Qué es eso? Sí, sí, sí No lo pueden entender Come como un hombre La concha Y ahí, bueno La media lunita ¿Qué es eso? Ah, es francés este Come croissant Croissant Bueno, la cuestión Es que Esas son momentos En los que vos te encontrás Con otra cultura Y empezás a cuestionarte Las tuyas Decís Apá Mirá este hijo de puta Como Ah, mirá Qué lindo No, esto Acá no transo Pero vas viendo Por eso Conocer otras culturas Es fundamental Te abre la cabeza Claro, porque Empezás a darte cuenta De lo cerrado que estás vos Y después vas a un tema Que es fuertísimo Y es uno de los temas Que muchas veces En las reuniones dicen De religión y de fútbol No hablemos Claro, sí, sí Pero la religión No, hoy sabés qué Hoy podés hablar de religión Pero no podés hablar de política No, exactamente Pero de religión Hay tabúes nuevos Igual dentro de un año Capaz que tampoco Se puede hablar de religión Sí, bueno Pero La religión es un tema Muy, muy delicado Pero ya si vos Te pones a ver Desde dónde Surge la palabra religión Religión viene de Religar Ajá Que es Religar quiere decir Volver a unir Mirá O sea Esa es la Pero unir al pueblo Es volver a unir Ahora Para qué A unir en qué O en En nombre de Claro Es reunir al rebaño Sí Religar Sí Este El tema Es que Estamos También supeditados A una forma Que Es divisoria También Es muy divisoria Sí Genera que Si vos estás pensando En una cosa No podés pensar en la otra Porque está mal Y genera la dualidad Volvemos a la dualidad O sea Sí En cuanto a fanáticos O sea Fanáticos hay de todo Desde el boludo Que va a la cancha Y que Mamasija a otro Que le metió un gol Hasta El tipo Que es un fanático Religioso Que tenemos ejemplos En todos lados Es muy respetable El tema de la religión Yo lo respeto muchísimo Pero pasa esto Claro El tema es cuando vos Sos de una religión Y el otro Es de otra religión ¿Cuánto conflicto Se ha generado Por ser distintas religiones? Pero por eso te digo Estamos hablando En función de la religión Estamos hablando De que De que el conflicto Lo puede generar Dos elementos El fanatismo O el El interés político Que haya detrás De esa De la representación De esa religión Yo me imagino Que habrá No sé Este En una sinagoga Se juntan así Y el papá se la come Que se yo O un fanático Religioso Que te mete Un bombazo Porque en una En un Este Como es En una mezquita ¿Entendés? O los de la mezquita Le ponen un bombazo Pero A lo que voy Es este No es todo el mundo así El tipo que Profesa una religión Y que Y que A ver Yo con Con el turco Por ejemplo He tenido charlas Y con Marquitos también Tenido charlas Siendo yo agnóstico Y el bautista Hemos tenido charlas Riquísimas Pero porque Lo tenemos Desde otro lugar Claro Es justamente una cosa Que le dije una vez ¿Cómo lo dirigen Desde arriba? Más bien Más bien Pero eso El desde arriba Es el Bueno No el menor De los problemas Pero Es medio vertical La cosa Es vertical Claro Exacto Cuando te deslizan Que uno está bien Y el otro está mal Genera conflicto Entonces Ese es el tema Desde nosotros ¿Cómo hacer Para ser conciliadores En eso? Lógico Entiendo que vos Tu postura No es la mía No, no Lógico Vamos a ver Cómo podemos Contemporizarla Pero esa es La tesitura Con la cual Tenés que tener Cualquier charla Claro La onda No, bueno Yo no puedo hablar Con un K No, yo no puedo hablar Con un anti K Y mirá Nunca en la vida O sea Yo no puedo hablar Tengo que hablar Con gente Que piensa Y nunca en la vida Te va a aportar Nadie Nada Y si entonces No sabés discutir Flaco Es fácil Cuando en la diferencia Se hace la fortaleza A Marcos Una vuelta Que a él le sorprendió Me dijo una vez Cosa increíble Que nosotros dos Podamos hablar de esto ¿No? Por cómo pienso yo Yo le dije Mirá Porque sabes qué Estamos hablando De espiritualidad Si hablamos de religión Nos peleamos en cinco minutos Exactamente Exactamente Es así Ni más ni menos Es lo que une A las personas En realidad Une más la espiritualidad Que la religión Totalmente ¿Querés que te diga una cosa? De todas las cosas Que yo estoy escuchando Que tenés como pilares Vos Que notaste ahí Hay una Que yo te voy a proponer Sí Porque me parece Que es un elemento Con el cual También Hay No hay conflicto Pero Se está usando el tema De manera muy incorrecta ¿Cuál? Y a ver Qué pensás De la sexualidad Bueno, también También está un poco ligado A la cultura Un poco No 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 me parece que tenga que ver Ni con educación Ni con cultura Con gobierno tampoco Patriotismo Eh Sí en el sentido de patriotismo El tema de Bueno, a ver Qué vereda elegís Que eres rojo o azul Y todo eso Y podés meter la sexualidad En el medio Pero no 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 es una cuestión De tomar partidismo Es una cuestión De No, yo lo Lo relacionaba un poco Con la cultura Por esa cosa Que te imponen Ya desde que Viste Por nele Desde el origen Cuando vos venís Ya te dicen Como Los nenes Los nenes Como es El celeste La nena rosa Y hay mucha gente Que está en desacuerdo Con eso Por ese tipo de cosas Pero también Hay un Un cambio Y hay una Modificación natural Que se está realizando Naturalmente Y Y eso está bien Está bien O sea Se va acomodando A medida que va a transcurrir Energéticamente Sí Yo lo veo Los cambios Son positivos Aunque Mucha gente Me va a decir Pero ¿De qué estás hablando? Pero para mí Está bien Porque es como Algo natural Que se está gestando Ahora Si es algo forzado Si es algo Que está como Empujado A hacerlo De adrede Y hay un aparato De marketing Y hay un montón De bombo Que es otro tema Ahí estamos en problema Ahí sí que estamos en problema Pero si es algo natural Que se va gestando naturalmente Ahora Esto es una cosa Que tiene que analizar Cada uno Sí ¿Cómo lo ven? También el tema De la sexualidad Es algo que Es natural Se está generando En forma espontánea O hay algo detrás De eso Para que pase Y que haya estos cambios Si hay algo controlado Y si hay un monitoreo Para que esto pase De esta manera No sé si monitoreo O un monitoreo Un esquema Para que se desarrolle Bueno Ahí es otro tema Habría que ahondar Y investigar un poquito También eso De qué manera Hay una influencia En eso Totalmente Pero Sin juzgar a nadie Uno no puede estar Uno no puede hacer caso omiso A que hay Publicidad Y hay Se está vendiendo La idea O sea Vos fijate La mayoría De los De las figuras A las cuales Digamos Los chicos Los toman como referentes Y ahí Te pones a mirar Y es Es nada Es a ojo De pájaro A vista de pájaro Te das cuenta que ¿Qué porcentaje ¿Qué porcentaje Hay de gente Que profesa Vacío Total De cerebro Frivolidad Hay cuestiones De sexualidad Que se hablan abiertamente Que se plantean abiertamente Y se plantean Estamos pasando Al otro De los pilares Que es el tema Del entretenimiento El circo Ahí está Estamos ya desde La antigua Grecia Que había Cuando se hacían Las olimpiadas En el momento Que se hacían Las olimpiadas Se hacía A la par De eso Se estaba matando Gente Se estaban tomando Decisiones muy importantes O había Cuestiones financieras Muy importantes Ya desde la antigüedad Entonces se usaba Esta cosa Del entretenimiento Como pantalla Para poder hacer Otras cosas Y acá lo hemos vivido Mundial 78 Todos los mundiales Todas las olimpiadas Hay algo importante Todos los tinelis Sí, sí, sí O sea Hay algo muy importante Que uno Si tiene que buscar Un sinónimo De entretenimiento Busca el de la diversión Claro Y te acuerdas Hablamos con vos No me acuerdo Que la palabra diversión ¿Qué significa? Diversión es divertir Divertir La atención Correr el cauce De la atención De la persona Sí, dos versiones O también Dos versiones Sí Más rebuscado Pero también Llevarte por un lado Para Puede andar Como es el tero Te canta acá Y te hace el kilómetro Totalmente Y me digo que El poder es ese también ¿No? Sí, sí Generar una bomba En un lugar Desde los griegos En su momento Y hoy Y hace no mucho Tiempo atrás Los programas En Meca Ultra Sí Si vamos al caso Hoy en día también También Y desde las noticias Que vos vas viendo Vos te das cuenta Que es toda una mentira El tema Todo el tiempo Estamos pero a punto De la tercera guerra mundial Todo el tiempo Y yo Lo voy a decir Para mí eso es toda una mentira Y no vamos a estar En esa situación Nunca Está cancelado eso ¿No? Yo no sé si nunca Pero Mira Cuando algo se hace Se hace Punto Y acá lo que están haciendo Es toda una cosa Cacareando mucho Están cacareando demasiado Están haciendo toda una cuestión Para ver cómo nos distraen Y cómo nos dan miedo Sí, sí Y el tema es darnos miedo Sí, sí Ahora es terrorismo Si vos ves que El otro día Mostraban como El Ching Kong King Kong King Chong El tipo se mandó Con unos misiles nuevos Que los tiró al agua Y que tienen como 500 Está mostrando la chota Claro Y tienen forma de falo Incluso así Es como mirá Mirá la que está Y es un consolador Que tira Vos te das cuenta Que el tipo Está mostrando Todo eso para hacer Y el otro dice Sí, ya declaramos Y estoy atacando Tal lugar Que le pasó información A Rusia Y que Bueno Ahora Analicémoslo Claro Si esto fuera cierto ¿Quién comprueba Que es real Todo eso que están diciendo? Claro ¿Quién O sea Con todo el manejo Que hay de tecnología Para hacer cine Hasta incluso Te puedo decir Que es mentira Que tienen el cohete Puede ser Tranquilamente mentira Ponle Sí ¿Quién puede comprobar Realmente que sí Mandó a hacer tal cosa O tal otra? Sí Hay tanta información Y tantas noticias Que son manipuladas Sí, sí, sí Totalmente Y que incluso Las generan ellos ¿Para qué? Para generarnos miedo Lógico Porque si vos tenés A un pueblo A un planeta entero Con miedo Y asustado Paralizado Paralizado Lo tenés controlado Y lo tenés dominado Y le sacás Le sacás Claro Le sacás Le sacás En un clima En un clima de armonía Una charla grata Y la comunión entre todos No pueden alimentarse de nada Es como que se seca No puede venir ninguna ONG A pedirte guita ¿Por qué no? ¿Me entendés? Y bueno Esos son de los valores que tiene El tema de la escasez Y ahí vamos al dinero Sí Es un tema que yo Voy por la calle todo el día Porque yo ando mucho Y lo que escucho Más que nada Es el tema de la escasez Sí Todo el mundo habla de escasez Y es como una especie De círculo vicioso Permanente Hablar de la escasez Que genera más escasez Lógico Yo entiendo Que la situación Está complicada Pero Entiendo que a veces No sé si es Lo más oportuno Alimentarla Todo el tiempo Sí, sí Porque ahí Si nosotros nos metemos Esto ya hablando De la matriz En la mentalidad de escasez Si nos metemos Con el tema del dinero Ya estamos puntualmente Hablando del tema del dinero Que es muy importante Si nosotros nos metemos En la vorágine De lo que nos dicen De cómo está la cosa Permitimos que se nos metan adentro Claro Que se nos meta El sistema dentro del cuerpo Y sintamos la escasez En el cuerpo Claro Entonces empezamos A tener preocupaciones Hay gente que no puede dormir Hay gente que se quiere matar Porque cree que Lo único que puede Garantizar su seguridad Es el dinero Y sí Cuando en realidad Y esto es una cosa Que vos lo sabés Y lo saben todos Los que tienen plata Los millonarios Los que son los dueños del mundo Saben que lo más abundante Que hay en el mundo Es el dinero Sí Ellos lo saben Sí, sí Ahora nosotros No lo podemos entender No Y en realidad Es esa la realidad Pura Es que hay más dinero De lo que uno piensa Sí Es infinita La cantidad de dinero que hay Está acumulada Está Ellos lo saben Ellos lo saben Le tienen un gran amor al dinero Y por eso el dinero los ama Y los atrae Ellos generan ese tema de culpa Hacia el dinero Que como que el dinero Fíjate los pensamientos que se hablan Sobre el dinero No, el dinero es sucio El dinero Ah, vos querés más plata Claro Al final sos un capitalista Observa esto Nadie habla De cuánto gana No No genera una cuestión O de culpa Nadie te cuenta No quiere posicionarse Por encima Ni por debajo De otro Hay un prurito enorme Con eso Hay una culpa Y hay un tabú Hablar de cuánto ganás O cuánto No, no, no Es más Automáticamente Cuando tenés que tirar Un número de algo Bajá la voz No, boludo Porque la otra vuelta Me cayó un cheque Cobre 20 lucas Pero nada ¿Por qué? ¿Por qué está esa, bolude? Lo mismo Yo te pregunto a vos Esto es una cosa clásica ¿Cuánto te salió este teléfono? No, lo compré ¿Le vas a bajar un baño? ¿Le bajan? No, ponele No, porque en realidad Una promo Que enganche ¿Viste? Sí, tal cual Me ha pasado a mí En épocas que yo ahora no Pero ahora yo digo la verdad Me salió tanto y tanto No importa Lo digo y punto Hay gente y gente A ver Hay gente que la ventila Todo el tiempo Que es peor Pero por qué no decir la verdad Y listo Decir, bueno, mirá El teléfono me costó 4 lucas Listo No Te dicen menos quizás Sí Van a menos No sé por qué Después está el otro Que sí Te dicen, no Me salió 15 lucas Y el teléfono es un Nokia Del 98 Pero el tema es Con el dinero Hay un tema de valorización De valorización De autovalorización Y de valorización en general A través de eso Sí Y bueno, ahí es cuando Eso Bueno, si los países Justamente Demuestran más o menos Poder en función De cuántas reservas tienen Claro Imaginate si uno No va a andar Mostrando O ocultando la billetera Ante una situación Claro, es como un juego De truco De época Permanente Viste A ver cuánto tenés vos Cuánto tengo yo Todo el tiempo Si nos conectamos Con Con otra cosa Y con lo esencial Porque en realidad No es lo esencial Eso ¿Qué importa si te salió 5 lucas el teléfono? Pero no Viste Esa cosa de O No querer demostrar Una frase célebre Del doblaje Que yo la tomo En el ambiente nuestro De trabajo Que yo la tomo Como algo gracioso Esta ropa No la compraste Con el laburo Ah, sí, sí Y por qué Bueno, y si la compré Con el laburo ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí O sea, está muy elogiada La escasez Mirá, mirá Mirá el auto Después se quejan Claro O el hijo de puta El hijo de puta Mirá El hijo de puta Tiene un montón De atribuciones Que ya lo hemos hablado Sí, sí, sí Pero el tema Del dinero Ligado al merecimiento Y ligado a Que bueno Pero si se lo compró Es porque se lo merece Eso genera Bueno, ponele Ponele que el tipo laburó Vamos, vamos Yo soy humilde Soy honesto Mejor dicho No, no, pero vamos No, no, no Más allá Pero ponele Está equivocada la palabra Yo soy naif en esto Ponele que el tipo Se la ganó El tipo se la ganó Bien Pero ahí No me podés negar Que hay actividades Que están mucho más Sobrevaluadas que otras Hay actividades Que están sobrevaluadas Bueno Exactamente Listo Entonces la envidia Puede pasar por ahí Porque es muy Común Encontrarse con un tipo Que labura nueve horas por día Diez horas por día Por tres mangos con cincuenta Y el otro Que en media hora por día Bueno, pero Una diferencial Ojo, ojo Porque ahí Entonces suscita Ciertas cuestiones En el otro Que no está bueno El tema es ese Ahí caíste en un tema Que te voy a hacer Te voy a sacar de ese tema A ver Vos al caer en ese pensamiento Te quedaste enredado En la Matrix No, 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 no A ver Estamos hablando de una realidad Que te puede Es una realidad Pero es una realidad Hay un motivo Empírico Por lo cual uno Por ahí a veces No habla de vida Pero te voy a explicar Por qué Vos quedaste Enredado Ahí cada vez que hacemos eso En forma automática Sí Porque es automática El pensamiento es automático Ese pensamiento Sí Cuando vos lo haces En forma automática Ahí estás dentro del sistema este Dentro de la Matrix ¿Por qué? A ver Porque vos Ya desarrollaste al toque El pensamiento de que Ah bueno Si mirá Está esto Ya generaste un juicio de valores De por qué El otro ganó Porque ganó Bueno Pero capaz que mirá lo que hizo Empezás a generar un juicio de valores Cuando vos generás un juicio de valores Sin ver Simplemente el cuadro No 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 ahondaste En por qué ¿Vos me entendés lo que te digo? No, no, sí A ver Yo te hice un planteo Teórico De por qué puede Pasar Que una persona Se pueda sentir mal Porque uno Boquea Cuánto cobra Ahora No te hablé de ningún caso particular Dame un caso Dame un ejemplo De lo que me estás planteando Lo que yo te estoy planteando es esto Vos cuando entrás En el círculo ese De generar No te digo que en tu caso envidia No Pero en el caso de reproche Un poco De por qué Ya estás entrando En un patrón de energía Que es escasa De escasez Eh Sí, entiendo Porque vos por ejemplo El tipo que dice Mirá este ¿Viste cómo hizo para comprarse? Ahí está la competencia En la competencia De que vos te sentís menos Ahí es cuando tenemos que ser conscientes Claro ¿Qué nos pasa Cuando ves que hay algún tipo Que te supera O no en algo? Vos decís que hay En ese planteo Hay una abundancia Que la persona No está viendo No la está viendo Porque ve la abundancia En el otro Y cree que no la puede tener Él mismo Lógico Entiendo Entonces cuando ve que el otro Por ejemplo Bueno mirá el micrófono Que se compró Qué barbe Mirá el micrófono Es una poronga Bueno Pero el micrófono Que se compró Está bueno Bueno listo Está bueno Ya está Listo Te quedás en eso Listo Bien Si vos generás La competencia A ver cómo llegás a comprarte Uno mejor que el de él O cómo podés llegar a ser Bueno pero ahí Es la base del consumismo Exactamente Ahí estamos llegando al punto Está bien La base del consumismo Esta cosa de querer comprarte Lo último siempre Esta cosa de que Tenemos que empezar A ser conscientes de eso De querer llegar A lo que tiene el otro El auto siempre mejor Que no está mal El progreso por uno mismo El tema es La competencia desmedida De querer llegar Y cabalgar contra algo Todo el tiempo Viste Batallar para llegar A hacer más y más Y más Y la envidia Vos cuando competís Contra otro O tenés envidia Porque mirá Qué lindo pulver Yo quisiera ese mismo pulver Generás una cuestión De escasez En tu vida Lo generás Claro Ahora cuando vos No Vos decís Bueno no Yo veo El castillo Donde vive Mick Jagger Y la verdad Que me quiero Esperar un tiro En las conchas Y boludo También Bueno Pensá en lo que vos tenés En lo que El tema es que Todos ven Todos ven Todos vemos No me voy a sacar Uno ve lo que no tiene Claro Ahora cuando se encuentra Con que tiene Y lo que tiene Es poderosísimo Y es mucho Y no es material Específicamente Sabés que hay un Hay un efecto Hasta colateral De todo esto Que estás planteando Una vez Perdón Uno Muchas veces Es consciente De lo que tiene Cuando ve otro Que tiene muchísimo menos Claro Y te digo Eso también genera culpa En uno Vos ves un tipo No sé Prendés la tele Y estás viendo Esta gente Que se inundó Acá en Provincia de Buenos Aires Es Bueno Uno de estos pueblos Que Sabés que por Cuatro semanas Van a estar abajo Del agua Y decís La puta Mata gente Tiene un puto Colchón Donde tirarse Esto Lo otro Que perdieron Esto Todo Perdieron Perdieron Clases Los chicos Perdieron Vidas Vidas No no Boludeces Vidas Humanas Y vos decís Y uno se queja Claro Y yo Digamos Ahora No en ese momento Uno piensa Lo que es natural Decir La puta Y yo lo estoy viendo En un LCD En un LED De 40 pulgadas O sea Pero Ahora Que estamos hablando De esto Genera Culpa Y Estaría bueno Estar iluminado Y tener La conciencia De lo que uno tiene Sin necesidad De contrastarse De esa manera Y sin necesidad De ver Que uno está En la lona Para uno Agradecer Lo que tiene Claro Y aparte Para caer en la cuenta De que tiene Muchísimo más De lo que necesita Pero Es como Muchísimo más Como decía Facundo Cabral Cuando entraba A un supermercado Que decían Me doy cuenta De todo lo que No me hace falta Claro O el prueben Hacé la prueba Andá a un supermercado Y te vas a encontrar Con que hay Con un lugar Un shopping Infinidad de cosas Y hay mucho más De lo que no necesitas Que lo que necesitas Pero Yo creo que debe haber Bueno En mi caso Casi nada Me hace falta De lo que voy a ver Esto tan visual Es tan invasivo Lógico Lógico Todo es Te invaden Con la imagen Todo el tiempo Y con que tenés Que tener Y hay una mirada Muy burguesa También Cuando ves Viste No sé Yo Bueno El famoso noticiero Con el caso De la gente Inundada O ves O ves Un informe Que le están haciendo En cómo viven En la Villa 31 La 1114 Lo que sea O ves Policías en acción ¿Me entendés? O sea Programas así Que te muestran Muchas veces Los estratos más bajos Los más vapuleados ¿No? Y uno dice Y mirá Y viven contentos Es terrible Es muy burgués La frase típica Vos sí Que la pasás bien Vos sí que la pasás bien Pero hay una cosa Muy burguesa Y muy de Malinterpretar Completamente Lo que es La necesidad Básica Y la necesidad Satisfecha Porque no la No la vivieron nunca No entienden No, ni siquiera No ni siquiera Porque estamos invadidos Por necesidades Absolutamente Impuestas A través de publicidad De estilo Bueno Esta porquería Los teléfonos Los teléfonos Si nosotros Cuando éramos chicos No teníamos teléfonos Más allá Pero eso es una imposición nueva Pero es una de tantas Mira, arriba de la mesa En este momento ¿Qué hay? A ver, una libretita Ponele La vírame Ponele Podés escribir con un carboncito Galletita Galletita Esos de ahí Los puchos no son Absolutamente innecesarios Lucky strike Pero ahora hijo de puta Me diste ganas Me voy a prender ¿Para qué lo nombra? El selfie stick Cenicero Podríamos tener El piso Auriculares ¿Para qué mierda querés? RDF Decía ¿Pero cómo van a hacer Para obligar a la gente A ponerse el chip? No, no, no El tema es Generar la demanda Que la gente venga Y no se exija Que desarrollemos El chip Porque lo quieren ¿Por qué? Porque le da seguridad Y un montón de cosas Y bueno Es así Entonces que a mí El mercado laboral Las olas Las olas de crímenes La inseguridad general Que se vive En una situación Como la que vivimos En la que vos decís Salí de casa Sin el celular ¿Cómo? ¿Sos un pelotudo? ¿Cómo? ¿Y si te pasa algo? ¿Cómo hacés? Eh, lo viejo Eh, terrorismo puro Terrorismo comercial Si se quiere Terrorismo real ¿Y si te acordás Que me quedé sin batería? Y ahora estás Hasta las pelotas ¿Cómo hacés para De acá Hasta que llegás A tu casa Una hora Y pico Sin batería En el teléfono Incomunicado Desconectado Del mundo O que te metés En un lugar Que no tiene señal Y ya se te pudre La vida Te caga la vida ¿Te das cuenta Cómo funciona? Es terrible Gente que viene Con cara de urto Y dice No, la puta ¿Qué pasa? Se me cayó el 4G Eh, bueno A vos te hace falta Un par de carencias Claro Bueno, y en esa En esa competencia Que hablábamos Lo que genera Esta competencia De ser más Y de ser más Y de generar más Sí Más por más Y otro más por más Genera más escasez Claro Y Hay herramientas Que son universales Que ya Muchos las conocen Son populares Ya llegaron a la popularidad Son antiguas Muy antiguas Pero son antiguas Ya desde lo conocido Que tienen que ver Con leyes Que nosotros hemos manejado A veces Vamos a hablar De la ley de atracción Y demás Sí Tenemos que utilizar Y las tenemos que reflotar Todo el tiempo Para el bien Cuando generamos pensamientos De abundancia Y pensamientos de ¿Qué es lo que querés? No ¿Qué es lo que no querés? Sí Es fundamental Esta es la manera De trabajar acá En la Matrix En realidad Vos sabés que me llegó una vez Es trabajar con pensamientos De qué es lo que querés De positivos Sí De qué es lo que querés Y en qué querés abundar Lógico No en lo que no querés Esto es muy importante El inconsciente No entiende la palabra no No, no, lógico Cuando vos le decís Yo no quiero estar en No quiero decir la palabra Porque no, mirá No, no, no Está bien Yo no quiero tal cosa No entiende la palabra No, no Por supuesto Vos sabés que escuché Una mina De esos mensajes De Whatsapp De voz Que circulan Viste Que se viraliza Un mensaje de voz Una mina Que planteaba No sé si me lo mandaron Impecable Tenía voz De persona No tan equilibrada Tal vez Pero dijo algo Que era fundamental Decía que El crecimiento De los casos De minas De desaparecidas Y que aparecen En culo para arriba En un Este En un sanjón En cualquier lado Viste Y todo de esa mano Y femicidios Y qué sé yo Más allá de que Si uno piensa Si es una manipulación Mediática o no Es real Son casos que pasan Y que decía Que Que la culpa La tenían las mujeres Y sus Movimientos De movilización Porque ya de por sí La caga Escucha bien esto La cagaron Rotulando El nombre del movimiento Decir Ni una menos Es llamar A que haya una menos Era impecable Y vos decís Pará Tienes razón ¿Por qué no pueden decir No me acuerdo ahora Que ejemplo dio Pero ponele No sé Vamos a darle vuelta Movimientos En vez de ni una menos Digamos Todas vivas O No sé ¿Por qué generan Porque es que se genera La marcha contra la guerra La marcha contra la guerra Claro La marcha En vez de Es una doble negación Ah sí La marcha Por la paz La marcha Por la paz O luchemos Bueno Viste Luchemos por la vida Luchemos Bueno También luchemos Es una palabra Un poco fuerte También tiene una connotación rara Sí Porque luchemos Por la vida Es medio como contradictorio Qué sé yo Hasta quedaría mejor Luchemos por la paz Pero hasta quedaría Redundante Pero hasta más asertivo De poner Vivamos por la vida Qué sé yo ¿Te acuerdas El sea pacífico Mate un violento? Claro Claro Es verdad Es una doble negación El tema es Cómo manejar Esta energía De la abundancia Pero creyéndonos Que ya somos abundantes En el presente Claro Lo tenés que formular En presente Ya está En positivo y en presente Ya está Ya ahora Ahora viejo No 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 es Porque otro de los puntos Muy importantes Para poder generar Para poder trabajar Dentro de la matrix Es el tema de Dar por sentado Que ya está Sí Hay una pizca De tu cerebro Que lo ve como un juego El hemisferio izquierdo Claro Que lo ve como que bueno Si ya está Pero no está Desde el punto de vista Lógico no le cierra Claro Pero el ya está Ya lo tenés resuelto Esto ya está presente En tu vida Tiene que ser algo automático Porque ya se va materializando Es fundamental No avanzar Esto es un punto Muy importante No decir Algún día voy a tener tal Te digo más Voy a tener Voy a Hay un chabón No no Ni siquiera Hay un chabón Que planteaba esto Como Lo planteaba como un juego Como que hay que viajar En el tiempo Exactamente Ponele Estamos en 2017 Mes de mayo Entonces vos tenés Una determinación Una resolución Para este año Entonces vos tenés que decir Hoy es 31 de diciembre De 2017 Y logré esto Esto y esto Y la puta Que fuerte Porque Funciona así Estás condicionando el cerebro A la parte No lógica del cerebro A la parte Más Menos cognitiva No sé cómo decirlo Porque ya vas Estás trabajando A que la realidad es esa Exacto Como que ya es presente O sea La hacés presente En el momento En el momento Que ya estás pensando En riqueza En el momento En el que ya Vos sabés que hay abundancia En tu vida Es en ese presente Lógico Y el tema de la culpa Por la riqueza Es un tema Que hay que erradicar Es un tema De la falsa creencia De que ser rico Que no solamente Tiene que ver Con el dinero El tipo de billetera gorda Te lo inculca Claro Te lo inculca ¿Para qué? Para que vos Te sometas Al mecanismo De él Para adobinarte ¿Quién inventó La ética laboral? El jefe Un jefe Exactamente ¿Qué postura Tiene el jefe? Él está de un lado Mirando Confrontando A los empleados Que están del otro lado Mirándolo ¿Parecido a qué? A la educación Al colegio Claro Entonces Cuando empezamos A ser conscientes de eso Empezamos a llevar Este pensamiento A lo consciente De que no hay Escasez Hay abundancia Claro Hay abundancia Pero tenés que Identificarte Con la abundancia Con la riqueza Claro Una de las formas Muy buenas de hacerlo Es toparse Y hablar con gente Que tiene plata Bueno Te relaciono un dato En la religión Y sobre todo En la católica Que se profesa ¿La pobreza? No Sí, sí Se habla mucho de la pobreza Pero hay un término Más genérico Que es la humildad Pero La humildad Pero no explican No explican Qué significa No explican Qué significa La palabra humildad La humildad Es agachar la cabeza Ante un tipo Más poderoso La pobreza Exacerbada La pobreza Como valor ¿Sabés qué significa La palabra humildad? La palabra humildad Viene de humus De tierra Tierra Quiere decir Quiere decir Que seas tierra Tierra fértil Para recibir conocimiento Para poder generar Conocimiento Para tener sabiduría Mirá vos O sea Si vos tenés una tierra Que tiene mucho humus Y le metés una semilla Y eso lo sé Porque soy un tipo Que siembra muchas cosas Y me crecen Vos ponés una semilla Y la semilla Al estar en una tierra Que tiene mucho humus Crece Claro Se desarrolla Y se desarrolla La humildad es eso Es ser un tipo receptivo Es esto que hablábamos acá Mirá que bueno Cómo se va Sí, sí, sí Cómo se va Es todo relacionable Al no haber Al ser un tipo humilde Que sos una persona Que tiene La pureza de la tierra En la cual vos podés sembrar Y poder germinar algo Y sos humilde de verdad No el humilde sumiso No, no, no El condescendiente La mala interpretación Es una mala interpretación Como otra palabra Que la voy a decir ahora Y me la vas a recordar Que es sacrificio Sí Es una mala interpretación De la palabra sacrificio Esto es todo cultural Si somos humus Somos fértiles Vamos a recibir Vamos a recibir cosas Y las vamos a recibir Y las vamos a trabajar En nuestro interior Y vamos a multiplicar Potenciar Exactamente Y dar más Y dar más Y va a haber fruto de eso Ahora, si sos un servil Si sos lo que la palabra Humildad Quieren ellos transmitir Y nada 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 Pero ser humus Es ser receptivo Ser una persona Que vos tenés tu punto de vista A ver cómo es Entonces capaz que De algo de lo que vos me decís Desde mi humildad Desde mi humus Yo puedo germinar algo Y algo puede salir Y me puede dar una idea Para generar otra idea mejor Para multiplicar a otros Y capaz que no Todo lo que me digas vos Está bueno Para mí Claro Pero hay una parte Que seguramente me va a servir Entonces eso es lo que va a fructificar Y ahí está la humildad La palabra sacrificio Viene de santo oficio Claro Sacro oficio Sacro oficio Si vos te pones a pensar En cómo nos transmitieron Es sacrificios Dolores Sufrimientos Si querés algo Hay que sacrificarse Hay que romperse Porque si no Hay que darle Y vamos Y no En realidad Es de lo que haces De lo que haces Es dar amor A lo que haces Y lo que haces Te va a dar amor a vos Claro Esa es la santidad Cuando hay amor Entonces vos por ejemplo Mi laburo Yo lo adoro Lo amo a mi laburo Yo hago lo que me gusta Y lo hago con amor Me divierto Qué suerte que tenés Me divierto Lo hago Que vos sí que la pasabas Pero yo me divierto Hago lo que me guste Porque siempre lo quise hacer Entonces hago lo que me gusta Le doy amor Y el laburo Me da amor a mí De qué manera Con amigos Con dinero Con satisfacciones De distintos tipos A nivel artístico O sea que vos Estás totalmente Vas totalmente contra el sistema Totalmente contra el sistema Porque este sistema Lo que hace es formarte Y prefabricarte Para que vos tengas en cuenta Que a la tierna Edad de 18 19 20 años Tengas que elegir El rumbo Que vas a seguir Profesional En el resto De tu vida adulta Cuando no tenés conciencia De absolutamente Un carajo En este mundo Y cada vez menos No sé Nuestros viejos Nuestros abuelos Si tenían conciencia De qué querían hacer Desde su vida Pero de alguna manera La onda Es Vaciarte De vocaciones Vaciarte De pasiones Que no sepas Qué es lo que te gusta Que no sepas Qué es lo que te interesa Y seas servil Exactamente Y si llegás a hacer algo Con pasión Sos un tipo Que subvierte el sistema Sí Un subversivo total Si yo Te toco todos estos temas Con alegría Y con humor Que te digo Mirá Está bien Esto es una cagada Pero la podemos disfrutar Claro O sea Podemos disfrutar Del sistema Encontrándole la vuelta Y no combatiéndolo Aparte no hay forma A ver No hay forma El mundo es esto Esto es así En el transcurso de nuestra vida Va a ser así Un pez No puede salir de la pecera No puede salir del agua Se muere Nosotros no podemos salir de esto Eso lo tenemos que tener claro O sea Si alguien me dice Che no no Hay que salir de la matriz No hay que salir de este sistema No hay manera No podemos contra esto No podemos combatirlo Porque todo lo que resistís Persiste Vos lo vas a resistir Y lo vas a resistir Lo que sí Hay que ser inteligente Y hábil Y buscar la forma De poder navegarlo Lo que pasa es que vos querés Lo mejor de dos mundos O sea Vos querés Uno No digo vos Uno quiere No estar condicionado No estar vigilado No estar No ser Servil Todo lo que estamos hablando Pero quiere el iPhone Si Mira Bueno Pero digo Nada Nada te exime De agarrar Todas tus cosas Más fundamentales Más importantes Y más valiosas Para tu vida Y meter Ya irte al medio del monte A una cabaña Y te salís de todo eso El tema es Que me sirve a mi Claro Que me genera Mi alegría Y que me genera Mi satisfacción Para vivir Si yo dentro de eso Que muchas cosas no me sirven Y otras si Claro Yo dentro de este sistema Puedo vivir Lo puedo manejar Y puedo navegarlo Si Sin fanatismo Para un lado Para el otro No 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 En el camino medio Tomar elecciones Tomar decisiones Y hacer elecciones Si pero tomar un camino medio Tampoco puedo ser extremista De que me mando para el lado El tema es este también El camino medio El equilibrio No te puedes mandar Sos una zeta Un tipo que está En el medio de la nada Pero podría si quisieras O podría O un tipo ya Super materialista Al manco Buscar un camino medio A mi me sirve el celular Porque me da el laburo Para que Para hacer lo que me gusta Lógico No me compro El último modelo Me lo podría comprar Si Me visto Me visto con ropa ¿Por qué? Porque me gusta Ponele Y es una forma también Ese es un tema también Cuando muchas muchas personas dicen Ah pero El que se fija mucho en eso El tema es irse al fanatismo Si Hacer ya viste Todo al extremo De que Bueno no no Es todo el tiempo Tener ropa nueva Comprar No 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 Es auto también Valorarte Y mimarte un poco Pero sin llegar al extremo El tema es El camino medio Para todo Con el dinero lo mismo Encontrar un intermedio No ser muy extremo Para un lado Para el otro Ese es Sencillamente El punto Para poder Navegar en este Mar de quilombos Que es la matrix esta Que es este sistema En el que vivimos Ya vos lo que planteas Es No ser una persona Que Sobresalga Del mar de cabezas Por lo que pudo comprar O lo que pudo lograr Económicamente A nivel Propiedades Etcétera Si no Por capacidades Personales Por sabiduría Yo creo que Me parece que Lo más Lo fundamental Es llegar a ser Una persona sabia Porque Con conocimientos O una persona Inteligente Todos podemos llegar A tener conocimiento En un mes Te lees un libro Que se yo Por decir O no O diez libros El tema es La sabiduría Y eso te lo da el tiempo Hablando Y la vida Yo salí del secundario Igual que todos Con un deseo enorme De entrar en un banco Yo en un banco ¿Qué pasó? La vida me hizo entender Que no era lo mío Pero vos de chico ¿Qué sabés? Entonces la vida Te hace dar cuenta El desarrollo Esa no era la vida Que yo quería Y el otro día Hablando con una persona Muy Muy entrincada En su idea De qué hacer De su vida Una persona grande Pero un muchacho Que está Pensando en qué hacer Con su vida No lo sabe No sabe que le gusta No sabe qué hacer Y me surgió Me bajó la idea De decirle Mirá Le dije lo que me pasó A mí Yo durante todos los años Yo trabajé toda la vida Pero encontré La manera de navegar En esta Matrix No me quiero ir de la Matrix No, no Está bien Navegar pero con ojos de niño Entonces ¿Cómo es navegar Con ojos de niño? Yo cuando En un momento de mi vida Me encontré con la crisis De que no sabía Qué hacer realmente Con mi vida Cómo vivirla Qué hacer Cómo disfrutar Y cómo manifestar Lo que me gusta Y cómo lo quiero hacer Lo mío es lo artístico Sí Bueno El tema es que No sabía cómo hacer No sabía para dónde Cómo enfocarlo Recurrí a una cosa Que me lo dijo En su momento Un astróloga Me acuerdo Había hecho una carta natal Y me dice Vas a encontrarte Con que tenés que volver A buscar algo De tu niñez Y bueno Le hice caso a ese punto Creo que fuera De los pocos puntos Que le entendí Y que me dieron resultado Es un buen consejo Para volver Para encontrar el origen Y darte cuenta De quién sos Ir al niño Que eras vos Ir al niño Cuando vas al niño Te encontrás Que vas al recuerdo De cómo eras vos Cuando eras niño Sí Y en el recuerdo De cuando vos eras niño Vos jugabas Sí, sí Algunos jugaban A que eran músicos Claro Caso tuyo capaz No No Después surgió Sí, sí O en la adolescencia Podés ir a la adolescencia también Sí, sí Podés ir a algún punto En el cual vos Algún origen La forma de navegarla bien A la Matrix Es ir al momento En el que vos fuiste feliz Claro Y te encontraste Que en esa agua Claro En esas aguas Que navegabas Eran aguas Ricas Cálidas Cálidas Entonces cuando vas Entonces cuando vas A esas aguas De la Matrix Y ves que esas aguas Te dieron esa satisfacción Y ese placer De la vida Decís A ver si yo navego Por ese lado Aunque cueste Porque va a costar Sí, sí, sí Pero si yo navego A ver cómo me sentía Qué era lo que me gustaba Cuando era chico Con qué me divertía Qué me conectaba Con mi ser Yo descubrí Que a mí me gustaba actuar Que me gustaba hacer voces Que me gustaba Grabar Tenía un grabadorcito Y jugaba eso Sí, sí, eso sí lo hacía yo Y jugaba Grababa a la tele Grababa a mis viejos Grababa a gente escondida Hacía O sea Con eso hacía un juego Éramos chicos peligrosos Leía Leía libros Y mal Para el Tuges lo leía Pero me grababa cosas Bueno Y me divertía con eso Y estaba Muchas horas O inventando historias Con los muñequitos Bueno Eso Me llevaba A que el tiempo No transcurriera Claro A un espacio de no tiempo Entonces cuando vos Vas Y vas a un recuerdo Del espacio de no tiempo Yo descubrí Que era Una de las cosas Que me llevaba A un espacio de no tiempo Era eso El tema de la actuación El tema de los sonidos De la música Otra cosa era Explorar Andar en bicicleta Entonces yo ahora Trato de llevar a mi vida Todos los días El niño que yo era Entonces voy De estudio en estudio A trabajar En bicicleta A veces Cuando puedo Como cuando era chico Que hoy en día Un tipo grande Que anda en bicicleta No está mal Va de lugar en lugar No, no Más bien Ir por la ciudad Voy medio como turista No voy como Autómata Yendo de un lado Y me quedo mirando Yo trato de hacer eso Miro Mirá hay una casita Mirá que loco Una casita Enfrente del obelisco Que loco Arriba de un edificio O bueno Cosas así Ahora Cuando vos llevas el niño Todos los días encima O sea vos vas con Con tu carga de niño Para todos lados Trabajando Con tus amigos Ya viste El chiste La cosa La abra Como cuando éramos chicos La vida es otra cosa Y ahí a la Matrix Le jode Porque este está fuera Del encastre Emocional Que ella quiere ¿Me entendés? ¿Vos caminás por la calle Sonriendo? Yo voy por la calle Dependiendo Porque he tenido Dependiendo de como esté Mi estado Emocional No no Hablo de forma natural Y no por ir sonriendo No 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 Idiota Yo voy disfrutando Escuchando Escuchando No no pero si lo exteriorizas Digo Si vas O sea Vas escuchando algo Música O hablando por teléfono Con alguien Y estás sonriendo Generalmente Generalmente ¿Y cómo reacciona la gente Alrededor tuyo? Y te miren raro Te miren raro No ven al tipo que canta No lo ven bien Al tipo que Yo soy de mandar mensajes Por Whatsapp A mis amistades A la gente O a todo el mundo A mis hijos Bueno Yo mando Whatsapp Muy locos Muy actuados Muy obviamente Con la impronta De lo que hacemos nosotros Y no tengo ningún problema En exteriorizar Lo que sea Borré el mensaje Que me mandaste Y no me importa Canarito Canarito Bueno La gente te mira por la calle Y dice Este está loco Y si Si puede ser No hay ningún problema Si El tema es que Tiene mucho miedo la gente De mostrarse Y de expresarse Y de que Capaz eso lo querría hacer Y no se anima Este bueno Prefiere poner una boludez En Facebook Que está absolutamente impersonal Que no se le ve la cara O una foto De lo que está tomando De lo que está comiendo Bueno Cosas así Que eso también Forma parte De De mostrar una cara Que en realidad no es No Claro Si Si vas por la calle Con cara de orto Si yo te mando Una Yo te mando a vos Un audio Cantándote Que se yo Vengo acá Y te canto también a vos Y sabés que pasa Ah si Me lo sé Adelante la gente No hay ningún problema El tema es ese Es salir del eje Y para la gente Que está desorientada Lo hablamos Para la gente Que está medio perdida Fruto de este sistema De Matrix Que hablamos Tienen que entender Que el control El control de todo No lo tienen otros Lo tiene cada uno De nosotros Totalmente Uno elige estar Como quiere estar Si vos elegís estar bien Y elegís un camino Lo podés encontrar Ahora si uno elige La comodidad La zona de confort Y decir bueno Esto es así Es lo que me tocó Y se terminó Y chao Y va Cuando empezamos a dejar A flotar en el agua Realmente De estas aguas Turbulentas Y dejamos que Las cosas ocurran Como tienen que ocurrir Y nos conectamos Nadando en estas aguas Con el niño Que tenemos adentro Que es lo más Sincero Y lo más puro Que hay Si nos conectamos Con lo puro De nosotros mismos Vamos a encontrar Que nos gusta Cómo queremos vivir A dónde nos queremos dirigir Con quién queremos estar Y cuando vos Tenés un Hacés esa exploración Y tenés Algunas cosas claras Y de pronto El problema Que puede tener cualquiera Es decir bueno Pero yo ya tengo Mi vida establecida Mi vida hecha Y que Dependo económicamente De una estructura Determinada Y ir para allá Y no es un riesgo Y esto Y lo otro No porque en general Pasa ese tipo de conflictos Ahí el tema De la ley de atracción Cómo vos podés Aplicarla prácticamente A nivel práctico Para Atorcer ese Transatlántico Que es la vida Lo que primero hay que hacer Primero yo lo que hago Yo no consumo Ningún tipo de noticiero Yo no consumo diarios No consumo noticiero Eliminar la merda Y me di cuenta Que no pasa nada Si no los consumo No pasa absolutamente Nada Si no consumir Ni diarios Ni noticias Ni ninguna cosa Pero yo no puedo Quiero estar informado No quiero estar informado Pero yo no puedo Yo no consumo Quiero informarme No consumo eso Yo consumo la calle Veo lo que pasa Y ya es suficiente Para mí Y ya está Y primero eso No me conecto Con ningún patrón De escasez Jamás hablo Con otra persona Y vos sos testigo Nunca hablo De lo que me falta Porque no me falta O sea No es que no me falte Porque no me falte No me falta Porque no le doy fuerza Claro Cuando uno habla De una cosa Permanentemente Habla de lo mismo Ya sea de una relación Ya sea de un De un De un afano Que lo robaron Ya sea De lo que sea Uno Revuelve una y otra vez Un dolor Ese dolor no se va Claro La única forma Es conectarte con otra cosa Desconectar eso Y conectarte con una cosa Que sea positiva Y que te lleve Hacia un rumbo positivo Si uno sigue rumiando Mirá Este verano Me encontré En Córdoba Con un tipo Que pasaba la máquina En el terreno En los terrenos Y me lo ayudé Ahí Que se yo El tipo Me empezó a contar De su ex mujer Que lo traicionó Con otro tipo Y que se yo Y pasaba Enojadísimo Enojadísimo Con eso Hacia cuánto Claro Y le digo Le digo José ¿Cuándo fue eso? En el año 87 Ah bueno En el año 87 O sea Y el tipo Te quedaste ahí 30 años Claro El cuerpo Se le puso viejo Y su mente Está en 1987 Qué lástima Qué lástima Ahora cuando vos Atravesás eso El dolor ese Como yo lo doy fe Ok me cago Ya fue Yo doy fe Que se puede hacer Uno atraviesa el dolor Esa La sombra esa Es como que pasás A través de eso Y te encontrás Que del otro lado Hay algo muchísimo mejor Que te está esperando Con muchas más Cosas positivas Para adelante Y con un gran potencial De recuperación Y de perdón Hacia vos mismo Y hacia la persona O no La persona O puede ser situaciones Que ya pasaron Es como que te robaron Me robaron No sé En el 2011 Me robaron Bueno ok Yo voy a estar rencoroso Por el tipo Del 2011 Que me robó No Ese me hizo entender De que tengo que ir Un poco más Precavido Que no tengo que hacer Te duró un tiempito Igual Igual Sí Obviamente Porque fue Claro Pero me acuerdo Pero el tema es que Bueno Capitalizarlo por ese lado Lógico Y usar el humor Empezar a usar el humor Y no engancharse Por el lado De la escasez Por favor Se habla mucho De lo que no se tiene Hablen de lo que se tiene Hoy lo hablaba Con una compañera Con Sol Nosotros De que nos quejamos Nosotros nos dirigimos De un lugar al otro Con las piernas Hay gente que no las tiene ¿Me entendés? Bueno A veces Es lo que te decía De la costumbre Burguesa De ver La desgracia ajena Para sentir Pero es una realidad Sí Tenemos cosas Es una forma de ver Es algo Pero mirá esencial Vos pensá Cómo sería Si no pudiéramos caminar No es terrible Sí Ahora Ahora El día feo Un día feo Decime un día feo O un día lindo ¿Cómo es un día feo O un día lindo? Para mí Sí Uf Muy personal Pero ¿A qué vas? Yo te Vos te levantás Y ves que el día Está soleado No me influye Tanto el tema Climático a mí Bueno Pero ponele Pero es una forma El sol te pone bien No Es lo mismo Ah por eso A mí me pasa esto Y no es que me haga El positivo Número 7 El optimista Todos los días Tienen O sea Si el día está Vos pensalo Si el día está Nublado No es lindo Las nubes generan Una cantidad de imágenes Hermosas en el cielo Totalmente El gris ese está copado Yo voy por la vida Pensando Qué linda luz Para fotografía Ponele Si está soleado Está bueno Obvio El cielo celeste Está bueno Si llueve No está bueno Porque hay un montón De vegetación Que vive de eso Que ando en moto A mí me caga la vida Pero no llego El laburo con mala onda Por otro motivo Pero te hace Te hace el día Distinto Que otro día Que ya Fíjate La diferencia Te hace que Rompas con la rutina Si tal cual Bueno El tema es ese también Si te conectas Con lo que hay Y lo que hay No te gusta Bueno No es eterno Nada Es eterno No claro Va a cambiar O sea Como alguien había dicho Que dice Por suerte Nada es eterno Y lamentablemente Nada es eterno Claro O lo único Constante es el cambio Esa Y bueno Y es así Entonces Para qué Enroscarse Y pero qué importa Si total Va a parar Dentro de un ratito Totalmente Bueno Esas son las cosas Que Son cosas externas Que nos condicionan En lo interno Y nos generan Bueno Mucha gente le genera Esa bronca permanente De que si no es una cosa Es la otra Buscar Llevar al consciente Eso Y decir Bueno a ver Y mismo Con la cuestión Convivencial Cuando hay Esto es algo Para estar muy atento Cuando vos ves Que hay una persona Que te genera algo Un rechazo Hay algo Que te está generando De molestia Ponerle la firma Que esa persona Tiene algo tuyo O que vos tenés O que vos tenés algo De esa persona Que estás espejando Claro 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 Sí, sí, sí Estás espejando algo Normalmente pasa Con la gente Que uno Se encuentra Por la vida Y no No se banca Algo No, es algo químico Y sí Químico Ojo Tenés Miralo Con lupa Porque Hay algo De esa persona Que te está Jodiendo Porque lo tenés Hay algo Del espejo Que estás viendo Que no Que rechazás De vos mismo Esos son programitas Que tiene la Matrix También O sea Te los van Esto es Le llaman El mundo de la ilusión Esto es una ilusión Sí Y no hay manera De salir Físicamente de esto Esto es así No, físicamente no La única manera Que puede uno Llegar a trascender Esto y salir Físicamente Mejor dicho Salir Sí Es espiritualmente Es meditaciones Este Un montón de actividades Que tienen que ver Tomar cierto control De lo que De lo que te pasa En la vida También Pero Controlando vos No dejando que te controle Lo demás Capitanear el barco Exactamente Ver como un espectador Las cosas Ver como espectador Decir Pero pará Y esto Analizarlo No dejar que pase Así nomás Y ser analítico De los mensajes Este Por la calle Eso también es otra forma De ver Las señales Las señales son fundamentales Mirar señales Yo me encontré Yo las veo Todo el tiempo Estoy atento Porque muchas veces Pasa que vos vas Y te encontrás Con una pregunta En tu cabeza Y esto Prueben Prueben todo Y yo Lo van a probar Y lo van a ver Que va a aparecer Un cartel Va a aparecer Un número O algo Que les va a dar La señal Del camino Que hay que tomar Y si lo tomaste Va a ir bien Yo soy más escéptico En eso Bueno Sos un número Cinco de enagrama Te entiendo Si Pero ponele No se Nosotros Estamos Formateados De alguna manera Como para Detectar patrones Nuestro cerebro Es un detector De patrones Permanentes Entonces No se Ponele Te compraste un auto Suponete Y te compraste un auto Y decís Si no veo muchos De estos por la calle En el momento Que te lo compraste Y los empiezas a ver A ver a todos Con ropa también pasa La camperita inflada Yo no me compré Porque veo que la tienen Todas Pero cuando se me antojó Viste Las esas que son de Todos la tienen Y ya Cuando se te antojó Una vez Ve que la tienen Todas Ya está Yo no me di cuenta De eso Pero me di cuenta De otras cosas Que me afectaron A mí directamente Y bueno El cerebro Busca patrones Entonces Nada Eso de las señales En parte También son Respuestas Que uno quiere Encontrar Más que Que se encuentra Digamos Uno no se encuentra Con respuestas En la patente De un auto No Pero A veces A mí me ha pasado De carteles No puedo decirte Precisamente Qué decían Pero que Estaba en un En un colectivo Y adelante Se cruza un camión Con un Ploteo Y dice una frase Que digo Es justo lo que estoy pensando Justo lo que quería O sea Estaba rumiando Viste que estás rumiando Pero de otra manera No lo hubieras visto No Pero el camión Estaba igual Pero no lo veías Por eso Hoy me pasó Puntualmente Uno no tiene que Buscar una respuesta Uno ya sabe Las respuestas Lo que pasa Que no tiene El coraje Para asimilar O aceptar Que la respuesta La tiene O le gustaría Que la respuesta Sea otra También es esa Entonces Ahí también Opera Una cuestión De abnegación De Un montón De defensas Que tiene El cerebro De Ante la necesidad De tomar Una decisión Que de pronto Son dos opciones Dolorosas Y uno no sabe Qué carajo hacer O le genera Una inseguridad Y necesita Y va buscando Señales Un tarado Por la ciudad Y cuando en realidad No te va a contestar Un cartel Lo que Pasa es que Vos sabés perfectamente La respuesta Y no tenés la huevo Para asumirla Bueno mirá Hoy me pasó Que yo estaba Rumeando ideas Iba caminando Por la calle Ahí por el centro Y me encontré Con un cartel De Agua King De Coca-Cola Cuyo Yo estaba pensando En unas cuestiones Mías muy personales Y cómo tomar Qué rumbo tomar Con una idea Y me apareció Un cartel Lo tengo acá Que dice Tu estado más puro O sea A dónde tengo que ir En qué En busca de qué Tengo que estar Para conectar Con lo que En mi estado más puro El estado más puro Que es El niño Sí, sí Totalmente Todo Viste O sea Vos fijate Que no es una cosa Que la inventé Yo iba pensando Cómo resuelvo tal cosa Y vos tengo que ir Al estado más puro Juan Millón de gracias Por estar una vez más acá Muchísimas gracias a vos Yo te hago una pregunta Vos ¿Escucharías este programa Que casi vamos Una hora y media ¿Lo escucharías por YouTube? ¡No! Un embole Entonces ¿Qué tenés que hacer? No sé si llegaron A este punto ya No creo No, no creo No creo Pero si llegaste hasta acá Sabés que podés Escuchar el programa Por iVox O iVox Como quieras llamarlo .com Te podés bajar La aplicación Y lo escuchás En el auto En la bici En la moto En cualquier lugar Es una cosa Es una cosa que está Interesante decirlo Y le escuchás un pedacito Y después seguís Y después seguís Y después le pones pausa Y le pones play Y podés tirar para atrás Diez segunditos Y la concha de tu hermana Y lo escuchás En donde se te canta el culo Viejo Así no hay excusa Y lo escuchás entero Viejo Mil gracias por estar acá No, gracias a vos Agradecido Pero total Nos vemos la próxima Esto fue Teatro del Absurdo Segunda temporada Comunicate Teatrodelabsurdo.mail Arroba gmail.com Seguinos en Facebook Suscribite al canal En Youtube Y suscríbite al podcast En iVox Soy Gustavo Maher Nos encontramos La próxima semana Gracias